Límite entre Lima Metropolitana con la Provincia Constitucional del Callao. Acá comienza Carmen de la Legua con López Paso hacia el oeste y hacia el este. Y hacia el este es Mirones Bajo, el último barrio de Lima cercado. Vamos a dirigirnos hacia La Procesión. Allá está viniendo. Esta avenida se llama Joaquín Capello. Una bonita alfombra. Estamos yendo hacia el este. Por aquí otra familia que ha puesto un pequeño altarcito. Y algunas hermandades ahí reunidas previamente quizás para hacer los cambios en el momento en que descansen y vuelvan a haber otros grupos para cargar. Ah, seguro se ha detenido porque hay un pequeño altar que está por ahí. Ay, qué rico huele. Me ha hecho un pequeño altarcito. Usualmente cuando alguien hace su altar en la procesión, se detiene, hace una pequeña oración. Una, tiene pequeñísima ceremonia de agradecimiento y obviamente se bendice a la iglesia, a la casa. A veces también hay que compartir. A veces hay que compartir. Gracias por ver el video.